Balance de emergencias atendidas por el EQ911 en el pasado feriado. ¿Qué se rescata de las cifras en este lunes 1 de mayo? Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos operativos del 100% a través de nuestras 7.244 cámaras y también nuestros 3.286 servidores que trabajaron en los 17 centros a nivel nacional. De estos servidores, 1.268 le corresponden a la central de emergencia del EQ911 y los 2018 de las instituciones articuladas. Hay que rescatar principalmente que existió una disminución del 11% en cuanto a las emergencias comparadas en el mismo periodo del feriado del año anterior. Las principales emergencias que se dieron o se produjeron fueron las de seguridad ciudadana con 25.836, las de gestión sanitaria con 3.928 y las de tránsito y movilidad con 3.203. En porcentaje de participación, seguridad ciudadana un 72%, gestión sanitaria en un 11% y tránsito y movilidad en un 10%. Eso son los resultados, claro, es el control y la parte preventiva que ejercieron todas las instituciones articuladas y de seguridad en territorio. Ciertos aspectos en cuanto a emergencias en otro sentido sí se incrementaron en este sentido, pero por lo general fue un feriado bastante tranquilo. Ahora, ¿se puede decir, Coronel Tello, por qué esta disminución? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la incidencia en esto? Y también, por otro lado, la gestión sanitaria. ¿Esto tiene todavía algo que ver con el COVID-19 o en qué se relaciona el tema de salud? Bueno, gestión sanitaria son algunos incidentes igual de gestión como es de la gestión de seguridad ciudadana. En realidad, dentro de lo que nosotros hemos analizado, hay ciertas emergencias, sobre todo las incivilidades que corresponden a escándalos, a fiestas, alivadores también disminuyen. Esto también se impacta también en el análisis de las emergencias de seguridad ciudadana. Y en cuanto a gestión sanitaria, ya no se reportan con mayor frecuencia las que tienen que ver con el COVID-19, sino con enfermedades o con incidentes respiratorios, que pueden ser de cualquier tipo. No necesariamente o específicamente se refieren a COVID-19, sino a otras enfermedades respiratorias. Recordemos que también está entre nosotros la influenza y otras enfermedades y virus que se encuentran en este momento que se están produciendo. Bien. Y, Coronel, ¿cuáles han sido las ciudades con mayor número de emergencias? Entendemos que, por un lado, y bueno, lamentable e históricamente han sido Quito y Guayaquil. ¿Cuáles han sido las incidencias exactamente en estas dos ciudades? Y también, ¿cuáles otras han sido las de mayores emergencias? Bueno, las ciudades, nosotros hacemos un análisis y determinamos un top 5 o top 6 de las ciudades que tienen mayor cantidad de emergencias. En este caso, Quito encabeza el primer lugar en cuanto a las emergencias con 8,626. Y en el porcentaje de participación nacional representa el 24%. Luego le sigue la ciudad de Guayaquil con 4,693 con un 13%. En Cuenca con 1,870 que representan el 5.2%. Ambato, 1,317 que representan el 4%. Santo Domingo, 1,120 que representan el 3.1% de participación. Y Barra con 897 con el 2.5%. Esas son las principales ciudades en donde se presentaron la mayor cantidad de emergencias a nivel nacional. Ahora, Coronel, usted tiene una amplia experiencia en seguridad ciudadana, en la prevención del delito, en el control de espacios públicos y gestión de riesgos. ¿Cómo se explica que con un estado de excepción vigente en ciudades como Guayaquil aún siga habiendo un azote de la violencia extrema? Una ciudad que se ha vuelto absolutamente sanguinaria. El pasado fin de semana, fuera de un taller mecánico, pues hubo una masacre, más de 10 muertos. ¿Cómo se explica esto a la ciudadanía, Teniente? Bueno, nosotros tuvimos el reporte en el cantón Guayaquil sobre personas heridas con armas de fuego. Y al acudir Policía Nacional al lugar de los hechos, podemos que lamentablemente se reportaron 10 personas fallecidas y 2 personas heridas. El ECU-911 lo que hizo es articular esta emergencia para darles con oportunidad el auxilio de las personas que se encontraban en el lugar y igual para verificar a través de las instrucciones articuladas qué es lo que sucedió. Yo pienso que este tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo, es multicausal, es multidimensional. Tiene muchas causas, tiene muchos factores que están asociados al fenómeno de la delincuencia urbana. Sin embargo, la principal causa del incremento de la violencia y la delincuencia, pienso, y claro, y académicamente, eso está comprobado, que es la impunidad. La impunidad es un mal que se encuentra en nuestro país y también en Latinoamérica, no solo es, es solo en Ecuador. Hay otros países en la región también que tienen el mismo problema debido al incremento de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad, del narcotráfico, como lo es Perú. Lo tenemos también en Chile, que tenemos casi los mismos acontecimientos parecidos a los del Ecuador. Y pienso que si no se trabaja en el equipo de gestión que tiene que estar a cargo del tema de la seguridad ciudadana, me refiero a todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad integral, ¿no? Y sobre todo, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la parte pública, la parte privada y sobre todo la impunidad es la que está haciendo mucho daño a nuestro país. Si no se sanciona, la impunidad puede traer consecuencias desastrosas con aquellas personas que están infringiendo y con aquellas personas que están cometiendo asesinatos. Si no se sanciona, estos son los resultados. Sí, lamentablemente es así, Teniente Tello, ¿no? Y la policía también fortalecerá, y esto le menciono a usted como Teniente Coronel, en Servicio Pasivo de la Policía Nacional y con amplia experiencia usted, Teniente Tello, ¿no? La policía fortalecerá las capacidades operativas y tácticas para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador. Esto se da luego de que el COSEPE declara al terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado ecuatoriano. Y en este sentido, pues, el FBI ahora va a apoyar también a la policía de Ecuador en la investigación de acciones terroristas. ¿Esto, francamente, va a ser un beneficio, va a ser ganancia para nuestro país, Teniente? Por supuesto, las estrategias son distintas, ¿no? Las estrategias que se pueden emplear en seguridad integral son distintas. Sin embargo, tienen que ser estas estrategias integrales. No solo se puede ser en una parte preventivo, tampoco se puede ser disuasivo o reactivo. Tienen que ser integrales. Y estas estrategias de prevención situacional lo que determinan es esto, ¿no? O sea, la presencia de Fuerzas Armadas, la presencia de Policía Nacional y la presencia, sobre todo, de grupos tácticos y grupos especiales de las dos entidades. Ahora que el COSEPE los ha denominado a estos grupos como terroristas, estos criminales, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, aplicar la ley como corresponde. Y si es que es necesario, pues, se tienen que aplicar todas las armas, como que inclusive se lo han manifestado las armas letales, para poder controlar la violencia y la delincuencia y controlar, sobre todo, el terrorismo. Y eso, de eso es lo que se trata y yo creo que se va por un buen camino y que esto va a ser controlado a través de las Fuerzas Armadas de Policía Nacional y sus grupos especiales. Definitivamente, porque esto es prioridad urgente para todas las autoridades en este país, Teniente Coronel. El pasado sábado también se reportaron siniestros viales, vamos con este tema de emergencias viales, ¿no?, en la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Baños y también en la capital, Ambato. Adultos mayores resultaron heridos, por otra parte también en Cunchivamba de Ambato. Se reporta que estuvieron involucradas varios vehículos reportados, pues, también a la central del ECU-1B-1-1. ¿Dónde, en qué provincias y en qué sectores se dieron mayores incidencias en este feriado, Teniente Coronel? Sí, bueno, nosotros, el reporte que tenemos, uno de los principales accidentes o siniestros que se presentaron fue en el Cantón Rocafuerte, ¿no? Bueno, aquí se reportó un accidente de tránsito, un choque frontal, producto de lo cual resultaron personas heridas y personas fallecidas. También se reportaron en los lugares que usted señala accidentes de tránsito y, claro, el hecho es que luego de la pandemia nosotros hemos tenido un incremento también en cuanto a las emergencias de tránsito y movilidad. Tome usted en cuenta de que dentro de este año, en este feriado, es la tercera causa en participación los accidentes de tránsito y la gestión de tránsito y movilidad con la mayor cantidad de reportes, ¿no? O sea, 3,203 en este año que representan el 10% de participación en todas las provincias a nivel nacional. Esto quiere decir que se está reportando también un incremento de las emergencias y de los siniestros a nivel nacional de los accidentes de tránsito. La carga vehicular que se movilizó a los distintos puntos de Ecuador no fue masiva en este último feriado. También reporte del ECU-911, teniente. Por lo que tuvo una tendencia a la baja, se menciona incluso en porcentajes del 73,3% de vehículos que transitaron por los distintos ejes viales del territorio nacional. Sí, la frecuencia vehicular estuvo entre media y baja, no existieron reportes de mayor frecuencia vehicular. Sin embargo, la cantidad de personas que salieron de sus ciudades fue local, no fue provincial. Inclusive en playas no tuvimos un incremento considerable de la presencia de personas en playas a nivel nacional y sobre todo en el perfil costanero. Muy bien. Teniente Coronel Tello, muchísimas gracias por la entrevista y recalcar, por supuesto, también que si se tiene una emergencia a toda la ciudadanía, pues siempre marcar el 911 y así iniciar la coordinación necesaria junto a los organismos de primera respuesta a escala nacional, teniente. Así es. Nosotros recomendamos que ante cualquier emergencia se reporten a la línea única de emergencia que es el 911 o también puedan hacerlo a través del aplicativo smartphone que pueden descargarlo a través de los dispositivos Android y iOS en forma gratuita también para que puedan reportar las emergencias a través de esta aplicación. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Bolívar Tello, Director General del Servicio Integrado de Seguridad EQ911.